Muy buenos días compañeros, buenos días queridas familias, esta Nicaragua nuestra, aquí estamos trabajando, trabajando todos en coordinación, en también comunicación con todos aquellos lugares donde no hemos perdido la comunicación, porque sí, como consecuencia de la caída de líneas, caída de fibra óptica, y luego también el hecho de que por protección y seguridad se ha cortado la energía, las plantas de, por ejemplo, en Corn Island, en Bluefield, pues también ahí hay pérdida de comunicación, pero estamos comunicados a través de satélites, de teléfonos satelitales, con las alcaldías, con los secretarios políticos, con los líderes que están atendiendo desde los COMOPRED esta situación que tenemos, y en la que, gracias a Dios, hemos venido saliendo, saliendo, diríamos nosotros medianamente bien o bien. A la 1 y 15 entró Julia a nuestro territorio entre Laguna de Perlas y Orinoco. A las 2 y 40 ya, como consecuencia de la caída de árboles, postes, fibra óptica también al ojo, Como consecuencia de la caída de la línea, perdimos la comunicación, pero establecimos, restablecimos inmediatamente a través de teléfonos celulares, teléfonos satelitales. Tenemos, compañero, un total de 9.500 personas que han sido albergadas temporalmente, que ya la mayoría han venido regresando a sus comunidades, a sus casas, se han albergado en casas de familiares o en los refugios que se han habilitado. Sin embargo, en la medida en que va pasando el fenómeno, la familia prefiere regresar, y en la medida también en que es seguro, prefieren regresar a sus comunidades. Tenemos que ya Julia se degradó a tormenta tropical y que va recorriendo el país. Ahí, desde, por ejemplo, ahorita lo tenemos localizado en Buaco, Departamento de Buaco, Santa Lucía, Teustepe, y luego sigue, según el recorrido que está establecido al norte de Tipitapa, San Francisco Libre, en Lapacentro, la ciudad de León, y se proyecta su salida al Océano Pacífico, no hay hora precisa, por el puerto de Corinto. Es muy importante mantener las medidas de protección, porque va a haber en todo este recorrido un incremento de viento, de lluvia. Como hemos visto, se han desprendido algunos techos, también han caído algunos árboles, pero las incidencias, gracias a Dios, han sido materiales y menores. No tenemos hasta este momento reportado ninguna persona fallecida, gracias infinitas a Dios. Aquí estamos y estamos trabajando, todas las instituciones han pasado sus reportes, en Minsa, en Acal, en Atrel, reportando la salida de las líneas por protección y seguridad, también en algunos casos de la familia, las comunicaciones que proyectan restablecerse, irse restableciendo poco a poco donde se pueda y sin exponer a ningún trabajador. Hemos insistido mucho, nuestro comandante Daniel ha sido enfático, con el compañero Salvador Márcel, con los compañeros también de NACAL, de NACAL, no exponer a ningún trabajador. De manera que esta rehabilitación, restauración, recuperación de la comunicación, de la energía, se dé en la medida en que es seguro para las cuadrillas, para los trabajadores, que también deben ser protegidos. Tenemos la información también del Ministerio de Educación, con los albergues listos. Vamos a dar un informe más completo, por supuesto, esto era nada más un informe preliminar. Vamos a dar uno más completo, a mediodía, el doctor González va a preparar también su informe. El compañero Marcio de Ineter va también a presentar lo que se ha dado y lo que se espera. Y bueno, aquí estamos, trabajando para protegernos todos. Hoy es domingo, así es que muchas familias van a los templos, a los cultos, o en sus casas invocan al Altísimo. Nos seguimos invocándoles para sentirnos más protegidos, más bendecidos, y saliendo de esta otra circunstancia difícil, gracias a Dios, con bien. Nos hemos comunicado con el compañero general en retiro, Oscar Mojica, que no nos reporta incidencias serias, graves, en las vías, en las carreteras, pero estamos pendientes, atendiendo lo que va surgiendo y, sobre todo, aplicando los aprendizajes. Aprendiendo a seguirnos protegiendo, porque la tormenta ahora, la tormenta tropical Guli está recorriendo el país y tenemos que saber que hay también saturación de suelos en las zonas por donde ya ha pasado y ahora viene, estar vigilantes y atentos ante deslizamientos. Con enorme cariño de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros, aquí estamos, siempre, siempre con la disposición elevada, como corresponde, para servirle a nuestro pueblo como esperamos servirle a Dios nuestro Señor. Un gran abrazo y hasta más tarde, compañeros y compañeras. Gracias.